muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de planet of lana episodio número 3 y bueno pues como ya sabéis en el anterior episodio pudimos ver cómo caíamos al final del juego en una zona como subterránea y también hemos descubierto se veía al fondo una gran máquina como un gran ojo que cambiaba de color que parece o al menos intuyo que debe ser el sitio donde se han llevado a toda la gente así que nada vamos a ver esta nueva zona que nos depara y seguimos adelante vamos allá bien pues estamos aquí en la cueva y como vimos en el anterior episodio vamos a seguir por aquí a ver si supongo que tenemos que encontrar la salida otra vez hacia la superficie esto supongo que se pondrá otra vez de oscuro si me voy necesitaré que nuestro amigo aquí que se quede aquí no y así yo puedo ver lo que hay va a ver no es él no le pasará nada va a ver vale fantástico mejor tendría que haber tendría que ver un poco más que hay ahí para aquí supongo que es una zona de jugar mucho con la oscuridad a vale mira es esto vale bien está viniendo eh el amigo bien otra vez genial es guapo el sitio es muy chulo o sea que complicado ah mira mira a ver a lo mejor hay algo que no estoy viendo amigo muy bien genial 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 voy a esperar a que me entre un poco más de luz vale aquí hay luz hola uy uy casi la lio bien vale vale oh wow aquí hay algo a ver a ver a ver que si veremos lo que hay si veremos lo que hay el tema es si aquí que hago ah claro ya lo entiendo tengo que hacer que vaya al otro lado bien bien vale 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 mire no he subido suficientemente a tiempo tengo que dejarlo en este lado que le va al bicho vale Vamos a hacer que vaya ahí, mi amigo. Bien. De momento me quedo aquí. Bien, ya viene. Ya está. Lo tenemos. Perfecto. Estamos aquí. Bien. Me pilla. Uf. Casi me pilla, tío. Vale. Hola, amigo. Bien. Mola porque no hay como voces ni nada finales, sino que te vas encontrando enemigos o puzzles que tienes que ir resolviendo, pero que no te van a dar en ningún momento el juego de ningún arma, ninguna historia rara. Todo lo contrario, tienes que usar tu ingenio y a tu amigo. Vale, vamos a acariciarle, que se ha portado muy bien. Nos ha ayudado mucho. Mírate esto. Es como una fortaleza, ¿eh? No entiendo. A ver. Aquí arriba hay algo. Vale. O sea, lo que empieza a parecer esto es que estos bichos que han venido de otro planeta, estas naves, ya habían habitado este planeta antes. Porque esto parece como más antiguo, ¿no? No sé. Supongo que iremos descubriendo más cosas. Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay alguien? ¡Hala! Son como señales, ¿no? Voy a dejar hoy. ¿Qué? Qué chulo, pero aquí no puedo hacer nada. Pues si estuvieran explicando que ya en su momento llegaron estas naves de otro planeta. Y esto no sé qué significa. Joder. A ver, no puedo volver atrás. No se puede ir a ningún lado aquí. A ver. ¡Hola! Qué fuerte, tío. O sea, que esos bichos ya vinieron en su momento. Mira las sombras en las paredes de cuando pasamos. Genial. Bien. Hemos salido. Vean la música cómo cambia. Increíble. Nuevo desafío. Nuevo puzzle. Muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. Voy a ver si es que esto hace algo. Ah, mira. Sí. Activa algo ahí. No entiendo muy bien. No sé si hay algo aquí. Mira, mira, mira la pasada. El cambio de cámara que hace, eh. Para ver bien todo. Esto va a ser complicado, eh. Ya lo estoy viendo. Esto sube. No baja. Es que es raro, eh. A ver. Qué pasa con esto. Esto no lo puedo mover más. No. Y se queda. Y también se queda aquí. Tengo que mirar. Parece que es un orden, eh. Que hay que tocar. Pero no, no sé cuál, no sé cuál. Dos mil años más tarde. A ver. Sigo. ¿Esto lo pasé para qué sirve, tío? Hostia, espérate. Mira, 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 mira. No me había fijado. Que aquí hay un símbolo. Este es... Como el de arriba, ¿no? Este es como el de arriba. Va. Que tengo que poner el punto. Vale. Después del otro. Que hay que dar uno y uno. Vale. Este es el de arriba del todo. A ver. Hostia, qué difícil, ¿no? Pero me había dado cuenta que había un símbolo. No sé si es que hay más símbolos o qué. Pero solo hay uno. Es que no, no entiendo mucho esto, eh. Entonces, el que he visto ahí arriba... Ah, sí. Vale. El que hay arriba iluminado es este de aquí abajo. Entonces, este está bien. Lo que no sé es esos dos de ahí. Pero porque es que no hay ningún otro sitio donde se vean, ¿no? Mejor es que ahí están escondidos por algún lado. A ver si salto ahora qué pasa. Supongo que han de sonar distintos, ¿no? A ver. No entiendo nada, tío. A ver. Si movemos este... Ha sonado distinto. A ver, así. No sé. Voy probando combinaciones. La verdad es que aquí no tengo ni idea. Sí, he visto que en algunos sí que nos ha dicho cuáles hay que poner. Pero hay otras que no se ven. Ah, mira el reflejo del agua. ¿De abajo en el agua? Pero bueno, al final tampoco me dice nada. En serio. En el reflejo del agua y el de abajo. O sea, el de... Pero claro, al final solo veo lo mismo. Aunque si miro el reflejo del agua... Nada, tío. No hay manera, eh. Vale, vale. Se ha quedado. Se ha quedado fijo. Vale, no sé cómo lo he hecho, eh. Realmente. No sé. Bueno, pues algo he hecho. Pero... Ya no sabía qué combinaciones hacer, eh. No sé cómo... No sé cómo lo he hecho, pero esta es la combinación exacta. Si acaso... Mira, esta es. Y ahora se queda la campana ahí y ya no se movía. Bueno, por fin. Joder. Ha costado, eh. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Una llave del pasado. Se ha encontrado. Se ha encontrado el amuleto. Vale. Este puzzle era curioso, eh. Anda. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿RT? ¿Por qué? Muy bien. Hola, emuí. Vale. Bien Oh oh, me he quedado a oscuras Esta zona no veas, ¿eh? Hostia, aquí hay algo, tío Cuente pa'quí, que este bicho no me fío nada, no me gusta Está lleno de ellos Se lo van a comer ¿Puedo hacer qué? Que bueno No hacer nada, ¿eh? Solo necesito que... A ver... No sé si tengo que llevarlo pa'quí, pa' allá Pero esto debe ser para poder subir, yo ¿Ves? ¡Qué bien! Claro, el problema es que... Ah, no, no ¿Lo puedo subir? Ahí Vale Espero a que venga ¿Parece que hemos salido de la cueva o qué? Sí, por fin Oh oh Gracias Luz Oh, qué bien Lo hemos logrado, genial Seguimos sin respuesta, ¿no? De la hermana A ver A ver qué hay aquí Bueno Pues tendremos que ir al otro lado Vamos a buscar un punto intermedio para subir, ¿eh? Creo que desde aquí debería poder... Ahora puedo subir desde este lado Sí, sí, sí Vale Bien Genial Genial Mira, otra zona de estas de puzle Venga, vamos allá A ver ¿Qué habrá que hacer ahora? ¿Puede subir el amigo o qué? Tendremos que hacerlo por aquí, ¿no? Ah, vale Ok Vale Que se espere aquí, ¿no? Yo tengo que... Que con esto suba Creo Ah, no Claro Espérate Ahí Aquí Y bajaré con esto Lo dejaré ahí Y ya está Venga, va Claro, porque él no puede subir ahí arriba Esto está demasiado alto Esta vez somos nosotros que tenemos que ayudarle a él ¿No? Parece No lo voy a chafar, ¿no? Cagüen No No te creo Oye 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 Venga Oye Ahora se ha quedado Me he quedado encima La idea era buena La idea era buena Venga, otra vez Va Ya está Ya está Si es que es lo que quería hacer Pero bueno Lo he tenido que hacer 50 veces Desde el primer momento sabía que era eso Pero bueno Me ha salido mal Se me ha quedado ahí chafado Pobre Al menos no nos lo hemos cargado Vale Venga Subimos Voy a mirar Voy a mirar que hay en ese lado Primero No hay nada No hay nada Bien La mayoría del transcurso Es solo en momentos Concretos Cuando quieren resaltar algo Como ahora Pero luego no hay Oh oh Creo que ha sido un espejismo Y volvemos a adentrarnos En la oscuridad Ah no, no Me había asustado Pensaba que volvíamos Cuidado Oh oh A ver que movimientos hará No te creo Uff No sé Que se queda quieto ahí Hay algún agujero Para que pase Es que no lo veo No sé ¿Qué pasa? Quizás... Vale. Bien. Bien. Me tendré que distraer. Rápido. Y ahora cuando me vea... No, tío. Si lo habíamos hecho súper bien. Ah, qué falso. Ah, nada. No, tío. Qué falso, tío. Bien. A ver si lo consigo ahora. Uf, qué suerte, tío. Uf, venga. Tenía que saltar un poquito antes, ¿no? Muy bien. Bien. Vamos a bajar aquí y subir y nos tiramos, ¿no? Otra vez. Oigo. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez a la oscuridad? No me digas. Sí. Vale, es como la zona más pantanosa esta, ¿no? Parece, ¿vale? Pues vamos a hacer la zona pantanosa, pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de este fantástico juego, Planet of Lana. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio y adiós. ¡Gracias!